Se cumplió en la denominada ciclo vía extrema. Sí, pues la gran importancia que tienen estos eventos es la congregación de bastantes niños, de la población infantil, igual la población adulta, la integración y el sano esparcimiento, a la vez pues es el buen manejo del tiempo libre. En una jornada en donde los jóvenes de la comuna vía se vinculan para recorrer gran parte de su sector. A mí me parece un evento que en primer lugar es muy educativo, me parece muy bien que esto se siga repitiendo, se une a la familia, se incentiva a los niños al deporte y también uno como padre de familia, tiene como la responsabilidad de ayudar a los hijos y a los demás familiares a que sigan el camino del deporte, que a mí me parece eso muy saludable, muy bueno, muy educativo. Por carretera destapada, estos amantes del deporte aprovechan para pedalear y pasar un momento agradable. El evento es muy importante para los niños, para toda la familia y por lo menos para la tercera edad es muy importante esta actividad que tienen aquí en Pastra, porque es para toda la familia, es muy buena la cooperación, porque es para la salud, para la salud que es lo que necesita nosotros como personas de la tercera edad y para los niños y toda la familia. Esta actividad busca integrar a la familia en torno al deporte. Gracias a Pastra Deporte, gracias a lo que nos hace divertir. De esta manera se vive el deporte también en las comunas de la ciudad de Pastra.